Con gran satisfacción abrimos la especialización en derecho penal, una especialización propia que nuestra Casa de Estudios ofrece a toda la comunidad jurídica en el departamento, en el suroccidente colombiano, responde a las necesidades de varios abogados, de jueces, de fiscales, de litigantes, que quieren incursionar en el derecho penal, profundizar en aspectos sustanciales, en aspectos procesales, con los mejores maestros, con docentes del orden nacional, del orden internacional, que van a permitir formar juristas en el campo del derecho penal de las más altas calidades. Para la Universidad de Nariño, para la Facultad de Derecho, para su Centro de Investigaciones Sociojurídicas, es un gran honor y un gran logro poder presentar a la comunidad de abogados de Nariño, Putumayo, Cauca, y eventualmente hasta el Valle del Cauca, una especialización en derecho penal, conservando siempre las más altas calidades y los mejores docentes de aquí de la región y de todo Colombia. Es la primera vez que la Universidad de Nariño hace un posgrado autónomamente en derecho penal, que le brinda la oportunidad a nuestros profesionales del derecho aquí en Nariño, aquí en la propia región, en la propia tierra, de acceder al conocimiento de un posgrado, a poder tener contacto de cerca con profesores, contratadistas muy importantes del país, y pues que obviamente redunda en un crecimiento en la cultura jurídica de la región, en un crecimiento en el nivel profesional del derecho.